En el 2017, cuando visité el Salar por primera vez, pues se me ocurrió que aquello se podía cruzar, en bicicleta o andando. A la vuelta, pues se lo propuse a Manuel Mayo y planeamos hacerlo al año siguiente, pero bueno, pues en el 18, por circunstancias, no pudo venir. Yo volví a Bolivia, intenté cruzarlo solo, pero también tuve una avería de mi máquina de arnera del sueño, tenía una saturación de oxígeno bajísima. Y al final, pues en el 2019, pues volví con Manuel y como veréis, pues lo cruzamos. Estaba escrito que iba a ser así. 3.660 metros sobre el nivel del mar, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y una variación de temperatura entre el día y la noche de hasta 25 grados centígrados, significan que, como dice Jaime, esto no es Disney. Los superyayos al ataque, te da cuenta. Los superyayos al ataque, te da cuenta. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en este páramo de sal de una travesía de 100 kilómetros que va de Chubica en la isla de Inkawashi y de Inkawashi al Hotel de Sal y del Hotel de Sal a Colchani. Llevamos hechos como unos 75 kilómetros y nos queda prácticamente un día y un poquito. Aquí el sol es permanente hasta las seis y media de la tarde. Hoy hemos tenido más o menos suerte con el tiempo porque ha corrido un poco de viento, pero ayer tuvimos sol sin viento y la verdad es que la sal y el sol machacan mucho. En fin, que estamos ya al final acabando esta historia y esperemos que todo salga bien y hasta luego Salar de Juni. Una media de unos 20 kilómetros aproximadamente. Los primeros dos días hicimos menos porque de Chubica hasta Inkawashi la nieve estaba... Bueno, la nieve, la nieve, la sal estaba muy mal. Y tuvimos que hacer una corrección en un trineo, desbloquear una rueda, porque yo casi pierdo una rueda. Hoy hemos hecho una corrección en la de Manuel. Estos trineos van bien sobre superficies lisas, de hecho los tenemos que mover siempre. Ahora estos, esta, aunque hemos ido más deprisa, nos hemos movido por las pistas de coche. Bueno, hay coches, sí, pero esto es como ir al cruzar el Atlántico en un crucero o ir en kayak. Vemos un coche cada no sé cuántas horas, ¿no? A veces lo vemos a lo lejos, a veces pasan, ¿no? Bien, claro, es inevitable. Manuel y yo hemos hecho muchas travesías polares, entonces a veces, por ejemplo, en Inkawashi que ibas a pisar, salías de la tierra, que es una isla, a la sal que estaba negra y pulida, entonces te daba el reflejo como que te ibas a escurrir, ¿no? Bueno, pues llevamos un martillo piolé, por ejemplo, para clavar las cabijas de la tienda, que es muy duro, las cabijas de la tienda son de ferretería, son de hierro, si no, no entran. Hay cosas curiosas, hoy al lado de la pista hemos metido un bastón en un metro y medio, en un metro de agua, o sea, debajo de aquí hay agua, es otra de las paranoias de las historias polares. El sol, aquí sin gafas estás muerto, porque es un sol ecuatorial sobre una superficie blanca enorme, entonces es más intenso que en una historia polar. La temperatura no ha subido 36 grados, como somos unos frikis, no llevamos termómetro, pero calculamos que unos 36, 37 grados. Ayer estuvimos a punto de ver si parábamos y poníamos una venta de aluminio como refugio, pero al final, dosificando el esfuerzo, yendo más despacio, pues seguimos y nos metió una sola neta de narices. De 10 a 1 sacude de lo lindo, ¿no? Cuando el sol sube. Bueno, seguramente no somos los más rápidos en hacer la travesía, ni la travesía más larga, probablemente somos los peores españoles andando, eso no estoy seguro, pero seguro que somos los más viejos. Yo cumplí 61 el día antes de empezar la travesía y Manuel tiene 65. Bueno, tenemos hándicap, yo duermo con una máquina, porque tengo un día del sueño, pero a pesar de todo, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, haciendo medias más o menos intensas, y como decía Manuel, esto es una experiencia que está bien, pero, hombre, repetirla, repetirla así andando, más bien va a ser que de que no. Va a ser que no, que no. Es un poquito aburrido, que está más perdido. Que, 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 bueno, se me ha ido. Es que, claro, después de ocho horas, he estado ocho horas andando hoy, encima del blanco este. Entonces, no tengo mucha concentración. Bueno, pues, Salar de Yune, hasta luego, Lucas. Lo importante de este sitio es que para empezar está a 3.665 metros sobre el nivel del mar y estamos en Bolivia, con lo cual tiende uno a cansarse más, pero también es importante el consumo de agua, porque andamos consumiendo por persona como unos tres litros o tres litros y medio de agua, pero, en fin, se va soportando y yo, desde luego, tampoco repetiría como Jaime. Hasta luego. El consumo de agua es importante, pues, no comer mucha proteína y dosificar el esfuerzo, ¿no? Por eso a veces hemos ido, sobre todo los primeros días, y vamos un poco más lentos. Podríamos ir más deprisa, pero bueno. Estamos bastante aclimatados porque vamos en Bolivia ya veintitantos días, hemos estado varias veces a 4.000, a 5.000, bueno. Bien, por la noche no hace mucho frío, pero aquí el Salar tiene una desventaja. Bueno, la desventaja, los primer días que hicimos una travesía en coche y tal, estaba haciendo mucho viento y teníamos miedo porque, claro, aquí, por ejemplo, no podríamos cortar bloques para proteger una tienda, solo teníamos los trineos. Entonces, bueno, no está haciendo un frío extremo, pero puede hacerlo. Aquí basta, por ejemplo, una de las cosas que nos salva de andar a mediodía es que haga viento. Cuando hace viento, de hecho, pues salimos, empezamos la travesía con chaqueta de oretés, que luego nos quitamos enseguida, pero vamos, que aquí la temperatura sube y baja rápidamente, que estás en una extensión aquí yerma y pelada, que entonces esto es como la luna, baja y sube la temperatura. Bueno, no repetiría, pero bueno, sí, algún curso a lo mejor se puede organizar. Bueno, yo en coche, pues guío aquí, o sea que tendré que volver en coche, pero vamos. Lo de andar, yo creo que en mayoría ya nos dan por aprobada la asignatura de cruzar extensiones salinas planas. Bueno, planas, ahí cuesta de vez en cuando la sal. ¡Hala, venga, hasta luego! En el espacio donde montamos la tienda, lo único que podemos hacer es tratar de suavizar a martillazos los montículos de sal más prominentes. ¡Hala, venga, 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 venga! No es mucho lo que comemos por el día, isotónicas, frutas secas, dominolas, barras de frutas y algún gel alguna vez. Hoy el salar está marrón, nos quedan como 15 kilómetros para llegar al hotel de sal. Hace viento... 12 y medio. 12 y medio, perdón. No he estado yo mirando los GPS. Y bueno, el terreno es como muy rugoso. Allá atrás hemos estado con las pulcas... Con las pulcas, no. Con los tirneos va a ir pegando... Y era su vida. Bueno, pues ya no queda mucho. Bueno, pues a ver qué tal se nos da. Diríamos eso de traigo la boca tan seca que escupó algodón. La boca tan seca que escupó algodón. Y ya no queda mucho, cada día se trata mucho de casa. En la calle... Estábamos en laบ Historical Life. Estaba en la noche... En la calle islandosa. Estaba en la calle... Tranquilando en mi ojos... ¡Dem BC zaman a la mañana! En la calle... ¡Dem 이해a! Con por lo menos... Y ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Con dos narices! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!